que tal amigos seguidores de remolques del norte quiero presentarles este proyecto estoy un poquito emocionado por ahí porque es un proyecto que tiene como destino un lugar nuevo para nosotros y bueno antes que nada es una trail de 8 x 18 pies este tono negro con toque de la pintura de remolques del norte la perla que la caracteriza que se ve muy muy bonita la trabaja pintura y aparte lleva un diseño de rotulaciones que va entre básico y un poquito más más este más lleno más más rótulos como su nombre lo dice sabor de méxico es para mi amigo vidulfo sosa y la otra parte el socio es amigo abel gaona este uno está en eeuu el otro está aquí en el estado de guerrero en méxico y bueno hasta donde sea como destino final esta tala la tiene para el salvador esta traela va a estar trabajando en el salvador va a estar cubriendo eventos allá y pues como les digo es un proyecto que nos tiene muy emocionados porque es un lugar nuevo para nosotros que pues bueno si se logra dar esto más adelante tal vez podamos seguir trabajando con gente de allá de aquellos países para que tengan una traela de nosotros de remolques del norte pero bueno vamos a mencionarles qué es lo que lleva qué es lo que tiene esta traela es una traela de tres ventanas su barra abatible de doble eje un eje lleva freno eléctrico este tenemos fotografías de todos los platillos o de algunos de los platillos que van a tener en venta sus luces led en la parte de arriba y luces de colores todo alrededor de la de la traela de las ventanas este vamos a mostrarle la traela por la parte de enfrente tenemos su conexión de 220 volt su canastilla para tanque de gas canastilla para generador canastilla para el compresor del aire acondicionado y su canastilla para dar su perdón su puerta para dar servicio todo lo que es el sistema de plomería tenemos el gato su conexión a la capa para la camioneta cadenas de seguridad y el freno como les decía es una traela de doble eje y uno lleva freno eléctrico vamos a continuar a mostrarles lo que es la pared lisa tenemos algunos de los platillos típicos que van a tener su logotipo en grande para que lo puedan ver a distancia y en la parte de arriba pues está el extractor de la campana aquí es por este lado me pidieron también que colocara el logotipo de la compañía que bueno está trabajando con ellos también que el enemigo bidulfo y bueno pues aquí en la parte trasera pues es prácticamente lo que tenemos nosotros de diseño las luces reglamentarias este la ventana el escalón que va aquí en la parte de abajo que usamos también como como defensa y ahora podemos mostrarles pues los equipos que nos pidieron para que vean que no nada más para eeuu y para méxico podemos hacer remolques también ahora estaba para el salvador vamos a verla muy bien vamos a continuar vamos a mostrarles su trae la remolque por la parte de adentro todo el equipo que lleva para qué sirve cada cosa pero antes vamos a comentarles que toda la gente que sea interesada en adquirir uno de nuestros remolques puede contactarnos por medio de whatsapp instagram tiktok youtube messenger por cualquier medio lo pueden hacer contacten por favor rogelio padilla es la única persona yo que los voy a estar atendiendo por llamado por mensaje y pues bueno todas las consultas todos los pedidos son personalizados directamente exclusivo a lo que guste el cliente pero bueno vamos a continuar vamos a mostrarles lo que son el área de los inks de las tinas tenemos una repisa aquí en la parte de arriba su con su aire acondicionado y así como todo lo que va en la parte de jabón y papel que va para los lavamanos contactos distribuidos en varias áreas de la trailer y un espacio para un refrigerador tipo ensaladera las tres ventanas que normalmente usamos para levantar el pedido y hacer la entrega una mesa de trabajo con su área de almacenamiento así como el almacenamiento también aquí en la parte de arriba y bueno con los equipos de cocina esta trailer está basada en una que ya hicimos que iba si mal no recuerdo para carolina del norte para mi amigo junior mondragón de hecho la foto el vídeo que me mandaron mi amigo bidulfo y abel fue de esa trailer la querían exactamente igual mismos equipos de cocina bueno pues aquí los tenemos freidora de doble canasta baño maría de no insertos una plancha de cuatro pies una mesa para trabajar con su área para el bote de basura y una estufa de dos quemadores allá en la orilla que fue lo que nos lo que habíamos instalado nosotros en aquella trailer y pues toda la campana para todos los equipos de cocina con sus filtros su grasera este ya todo va va bien bien colocado bien diseñado para que pueda abarcar todos los equipos de cocina este ya realizamos sus pruebas eléctricas pruebas de gas pruebas de agua no hay ningún problema con todo lo lo que instalamos y aproximadamente pues bueno será la trailer enviada para guerrero y después para el salvador que ya esté estamos muy emocionados y una vez que esté allá pues también lo publicaremos de que ya la tráiler está trabajando en aquel país pero bueno estén al pendiente con los próximos vídeos tenemos la segunda trailer de mi amigo rubén hernández tacos y mulitas no sé si te recuerden la de taquería hernández y tenemos más proyectos que vamos a seguir trabajando recuerden nosotros somos remolques del norte siempre invitados pero nunca igualados no sé si te recuerda Gracias por ver el video.